¿El apoyo a las autoridades? Es muy compleja esa pregunta y creo que nos la van a hacer muchas veces y creo que ustedes también como medio saben que muchas veces la esquivamos por algo la esquivamos entonces... quiero decir que es el mínimo indispensable creo que es el deber ser no les voy a decir que nos han dado más de lo que debemos pero tampoco hemos carecido de cero competencia, cero equipo cero apoyo, cero, nunca es cero más si es lo mínimo indispensable obviamente hay veces que dices que te voy a agradecer por darme comer o sea, te voy a agradecer por eso, pues híjole no sé, pero pero pues yo lo definiría en mínimo indispensable yo sé que esto va a ser un café en mi modo total y 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